El propósito como empresa en Guarales no solamente es vender los servicios que, claro, comercializa a nivel nacional, sino también como empresa guaralina qué hacemos por los demás. Entonces, la mejor opción para nosotros es generar oportunidad de trabajo también para los jóvenes que están estudiando, para los jóvenes que están recién emprendiendo. Entonces, hacer un sinnúmero de talleres, trabajos y por qué no darles esa oportunidad a los jóvenes con habilidades especiales. Ángel ya tiene trabajando, va, cumpliría un mes y sí, está respondiendo y es, yo puedo apreciar que él es un poquito más listo inclusive, porque es más proactivo. Normalmente, a los chicos hay que estar motivando a algunos, pero él no, nada. Él está respondiendo normal y es tal cual como cualquier otro colaborador. Es tan competitivo como cualquier otro participante de nuestro equipo de trabajo. Yo le invitaría a los demás empresarios a que, si no das una oportunidad y si no te das el chance, a ver cómo vas a saber si va bien o bien. Mejor es darnos una oportunidad y conocer a los jóvenes y a lo mejor, de repente, es el integrante que estabas esperando en tu equipo. Agradecer a la municipalidad, a la organización que nos ha visitado. Y qué bien, ¿no? O sea, si es que hay más oportunidad de generar más oportunidades a las demás personas, ¿por qué no hacerlo? Se me presentó una oportunidad, primero con las personas de la OMAPEC, ya que llegaron a encontrarse con el señor. Y el señor decidió darme una oportunidad de trabajo acá en la oficina de Claro. Y hasta ahorita me encuentro bien, trabajando todos los días y excelente me va acá en el trabajo. La atención al cliente, hacemos que el cliente se pase de otro operador, se pase al operador que es Claro, portando su línea, vendiendo los equipos, renovando los equipos. Le damos una atención, hacemos que el cliente también se sienta bien con nosotros. Claro que deberían acercarse y deberían ver la oportunidad que le pueden dar, porque hay bastantes oportunidades. Solamente está en que decidan salir a buscarlo, nada más. Claro, me alegra mucho que estén dando esa oportunidad y que estén apoyando, pues, porque eso es lo que a veces uno también necesita, el apoyo de otras personas. Juntamente con la doctora Vicky, pues, tocando puertas para insertar al campo laboral a estas personas con discapacidad. Y quiero agradecer a nombre, pues, de vuestra alcaldesa, Ana Aurora Kobayashi Kobayashi, a nuestro amigo Alberto, de esta prestigiosa empresa, White Telecoms, ¿no? La verdad es una oportunidad que se les brinda a estos jóvenes. Yo quisiera en este momento, aparte de agradecerle infinitamente por haber abierto la puerta y darle una oportunidad a una persona joven con discapacidad, invocar también a las demás empresas, que den la oportunidad a estas personas, que estoy segura, no los van a defraudar, porque lo que les falta a estas personas con discapacidad es una oportunidad. Vean ustedes, si les dan la oportunidad, van a estar contentos y felices. Bueno, estas personas están inscritas en la oficina de apoyo a la persona con discapacidad de la Municipalidad Provincial de Guaral. Entonces, llegan allí, nosotros pedimos expedientes. Entonces, las personas que reúnen un perfil requerido de las empresas, nosotros vamos ubicando, colocando a las personas, para que puedan, pues, insertarse en el campo laboral y valerse por sí solas, pues, ¿no? Y tener un campo donde puedan disfrutar ellos y ser independientes económicamente, que es el objetivo fundamental. Nosotros, juntamente con la doctora Vika, venimos tocando muchísimas puertas. Ahorita tenemos cerca de 15 personas con discapacidad trabajando. Tenemos en Santa Patricia y tenemos en diferentes procesadoras, ¿no? Y en empresas, así como, claro, en este caso, Huaytelcón, ¿no? Donde ha insertado uno más. Y cada día venimos tocando más puertas y esperamos, pues, que las empresas hagan este eco a nuestra llamada, tocando puertas para que esas personas puedan, pues, ser insertadas en el campo laboral. Cuando tenemos el contacto con la OMAPED, ¿no? Que mi persona fue, se acercó el año pasado. Hubo una anterior gestión porque las personas que hoy en día están aquí no estuvieron. Y fue así como las fuimos contactando y hoy en día contamos con las personas que tenemos, ¿no? Inscritas en la OMAPED dos y una tercera persona que no está propiamente inscrita en la OMAPED. Que viene casi todos los años de manera individual, ¿no? Viene buscando trabajo y nosotros la aceptamos. Por ello que antes de que las personas ingresen a laborar aquí, dependiendo la discapacidad que tienen, evaluamos las áreas en donde ellas se puedan desarrollar. Es por ello, ¿no? Como lo han podido apreciar el señor Rigoberto y Leminde o Jorgito, se desenvuelven en el área de recoger las frutas, ¿no? En realidad que no es nada difícil y ellos pueden cumplir su labor a la cabalidad, ¿no? Sin ningún tipo de dificultad ni ningún tipo de, tal vez, tropiezo, ¿no? Como tal vez en otras áreas pueden tenerlo. Más por un tema de humanidad, ¿no? Y tal vez de empatía, ¿no? Porque al igual que esas personas, al igual que todos tenemos necesidades, esas personas también tienen la necesidad al igual que nosotros, ¿no? Es por ello que de cierta manera les pediría a las demás empresas, ¿no? Que al igual que nosotros apoyamos o le damos la mano para que esas personas se puedan desenvolver y tal vez llevar una vida normal como todos, ¿no? Que también les den la mano, ¿no? Y de cierta manera, si estas personas puedan tener una calidad de vida mejor. Miento, pues, a Agriusa y en especial al señor John Osorio, que es supervisor de Relaciones Humanas. Mil gracias por darle la oportunidad a estas personas que de verdad lo necesitan. Yo sé que estas personas donde andan a trabajar no defraudan porque le ponen toda la responsabilidad del caso. Ellos cuidan mucho su trabajo y son muy perseverantes y constantes. De tal manera que a estas personas, ¿no? Se les ha abierto esta puerta desde hace mucho tiempo. Mil gracias a nombre de vuestra alcaldesa, Ana Aurora Cobayachi. Cobayachi, yo creo que ella está feliz por esta oportunidad que se les brinda, pues, a estas personas con discapacidad. Así mismo, quiero invocar también que el día 10 de este mes se va a hacer una campaña de certificación médica. Coordinamos con el hospital y se hacen inscribir en la oficina de UMAPEP y nosotros los trasladamos al hospital donde son atendidos y tienen una certificación médica de discapacidad. Esa certificación médica nosotros mismos la recogemos del hospital. la eco a nuestra llamada, tocando puertas para que esas personas puedan ser insertadas en el campo laboral. Así mismo, quiero invocar también que el día 10 de este mes se va a hacer una campaña de certificación médica. Coordinamos con el hospital y se hacen inscribir en la oficina de UMAPEP y nosotros los trasladamos al hospital donde son atendidos y tienen una certificación médica de discapacidad. Tienen que inscribirse en la oficina de UMAPEP porque nosotros remitimos la relación nominal de todas las personas inscritas y allá el médico va llamando por orden de llegada o por orden nominal a todas las personas que van. Si las personas van por su cuenta, pues tienen que pagar el servicio, reservar su cita con tiempo. Lo que nosotros hacemos, coordinamos con el hospital y el hospital pues les está atendiendo en forma completamente gratuita a todas las personas de la nómina ya inscritas en la oficina de UMAPEP. El día 10 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, estaremos pues desarrollando una campaña de certificación médica para estas personas con discapacidad y para ello requisito indispensable es acercarse a la oficina de UMAPEP que queda pues aquí en la huaquilla, en la oficina de Demuna, que queda entre el Palmo y la huaquilla. Ahí en el primer piso queda la oficina de UMAPEP, se inscriben y posteriormente pues los consideramos sin nómina y en el hospital los estarán atendidos totalmente gratuitos.